Oiga, ya estamos aquí con uno de mis consentidos, el doctor Alejandro Pérez, especialista en rehabilitación doc. ¿Cómo estás? Nosotros muy abandonados, hombre. Solo un poco, Carlos. Solo un poquito, pero siempre aquí presente. Oye, vamos a hablar de mitos y realidades, ¿te parece? Claro que sí, Carlos. Mitos y realidades que tienen que ver mucho con nuestra edad, en donde ya tenemos muchos achaques. Ya nos duele toda la carrocería. Así que si usted padece de lo mismo, exactamente, que siente que todo le duele, ponga mucha atención. Mito o realidad, que los juanetes se pueden quitar sin operación. Es un mito. La realidad es que la medicina ha avanzado y dependiendo el grado de la lesión a nivel del juanete, se puede prevenir. Aquí hay un aspecto muy importante que hay que señalar, la prevención. Hay tendencia genética a poderlo desarrollar. Si tu abuela o tu mamá lo tiene y te empiezas a atender desde niño o desde joven, no vas a llegar al problema que ellos tienen y por lo tanto vas a disminuir el riesgo de una cirugía. Hay una edad para las cirugías, ¿no? Ya si estamos grandes, o sea, tipo mi mamá que tiene 78, pues ya mejor la cirugía evitarla, ¿no? Si lo puedes evitar, mucho mejor. Sí, claro. Pero sí, siempre, doctor. Mito o realidad, que haya aparatos para evitar que te jorobes. Hay mucha gente que está así. Es un mito, porque la realidad es que los aparatos solamente ayudan a que la familia no siga presionando a la persona. No te enchueques, enderezate. La realidad es que los músculos deben de tener la fuerza suficiente para ayudar a que tu cuerpo mantenga una postura adecuada. Y esto tenemos que tenerlo consciente desde niños para poder entrenar los músculos y para que no te jorobes. Y empezamos todos a jorobarnos. Yo voy a hacer un viejito, la verdad, si después nos he dicho chaparrón, imagínate, voy a hacer un viejito todo jorobado, así voy a desaparecer. No se jorobe. Mito o realidad, que los desgarres musculares tardan hasta un año en sanar. Mito. ¿Ah, sí? Yo tengo uno que ya me duró como cinco años. Porque un desgarre muscular que tarda más tiempo significa que estuvo mal atendido. Esto es muy importante que lo entendamos. Hay grados de lesión que te pueden ser desde un día hasta tres meses para poder reparar un desgarro grado tres. Imagínate, en los equipos de fútbol donde yo trabajo, hay jugadores que se lastiman el miércoles y teníamos que tenerlos listos el lunes. Sí, porque en Europa se juegan dos. Dos partidos a la semana, mitad de la semana Champions o Liga. ¿Y en qué equipo está usted, oiga? ¿En cuál? ¿En el Manchester? ¿En cuál está? Ah, está aquí en el Jaguárez. Algún día platicaremos del Barcelona. Ah, muy bien. Entonces, es muy importante la atención oportuna y adecuada para evitar que se prolongue una lesión de tipo muscular. Y es un año es que está muy mal atendida o de plano abandonada, ¿no? O no se ha atendido. Exacto. Venga, mito en realidad que las rodillas dejan de doler si le ponemos plantillas de gel a los zapatos. Ese es mito. Ese es un mito, Daniel. Porque hay muchas, muchas causas que lo pueden ocasionar. Si la persona apoya mal, puede ser que la plantilla le ayude a enderezar, pero no le va a quitar el problema. Solamente le va a ayudar a disminuir el doler porque no va a resolver el problema. Ay, amigo, el mito total. Mito, realidad, que hay varios tipos de ciática. Eso es un mito. Porque la realidad es que el término ciática es un término coloquial que utilizamos para describir muchos dolores de la espalda. Tenemos varias causas que lo pueden originar y el nombre preciso debe de ser la causa que lo está originando. Y esto te va a ayudar a atenderlo adecuadamente. Y yo sí es del tema, ¿eh? Yo sí sé del tema de la ciática, pero bueno, después. Mito, realidad, que aplicar frío y calor todos los días mejora el dolor de la ciática. Esto es un recurso por lo que le llamaremos realidad. La realidad es que si tú te atiendes, te va a ayudar a que tengas menos dolor. Y uno de los recursos es la termoterapia. La utilización de combinación de calor con frío ayuda a bajar la inflamación si este es el origen de tu problema de ciática. Oye, pero se tienen que poner los dos. A eso voy. Yo tengo unas plantillas de gel en mi congelador. Y cada vez que llego a mi casa me las pongo aquí. Y a veces me duermo y hasta se te queda dormida la zona de la espalda. ¿Tienes que ponerte frío y luego ponerte calor o nada más frío o nada más calor? Depende de la etapa. Si el dolor ya lleva más de tres días, puedes utilizar la combinación empezando con calor y luego con frío. Rápido. Calor húmedo y frío húmedo, no calor seco. Si tienes un gel, envuélvelo con una toalla y te va a dar mejores resultados. Si tienes más o menos como 30 años con el dolor. Pues ya, jubilate, brother. Sí te va a servir la combinación. Bueno, mito, realidad, que a cualquier edad se puede recuperar la masa muscular. Cierto. Ah, sí. Es un ejercicio y alimentación, ¿no? Exacto. Es muy importante el autocuidado. Muy importante. Todos los días llegamos y tenemos muchas actividades que implican que estemos sentados o que no nos estemos moviendo. Y por lo tanto, vas a agravar un problema que con el paso de la edad se va a notar más. Sí, hombre, se agrava. Mito, realidad, que los calambres pueden provocar parálisis. Esto es un mito. ¿Por qué? Porque las parálisis tienen muchos orígenes. Puede ser que un calambre te esté avisando de un problema de que te pueda llevar una parálisis, pero no es el único síntoma que se puede asociar. Es que a la hora del calambre sí luego te paralizas, ¿no? Ah, y el dedito. El dedito siempre... ¿Por qué no siempre los deditos así engarrotados cuando andamos...? Porque se contraen todos los músculos y por lo tanto es una forma en la que mitigas la contracción del músculo y por lo tanto relajas y no te duele más. Hasta en las fotos, ¿no? Estás así y pones el dedito así. A Juanjo le pones un palo de escoba y se lo agarra así. ¿Qué pasó? Un palo de escoba. Pero bueno, mucho cuidado con lo que dices, muchachupito. En realidad, que las rodilleras elásticas, señora, solo deben usarse al hacer ejercicio. Esto es un mito. La realidad es que tú tienes que tener la fuerza muscular para no requerir una rodillera. Las rodilleras nos dan placebo, nos dan confort durante la práctica. Sí disminuyen el problema, pero a la larga se convierte en un sustituto. Lo importante es que tus músculos tengan fuerza. Recurre al médico. Es muy importante que acudas a él para que él te oriente en cuál es la verdadera solución. Y dice la última. Que mamito, realidad, que un dedo del pie dormido es señal de que tus ligamentos están mal. O sea, cuando se te duerme el chiquito, ¿qué onda? No, neta, es muy... ¿Verdad, verdad? ¿Qué te pasa, Carlos? No, 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 52 de la mañana. Es que eso es muy común. Casi se te duerme el chiquito. Luego hasta se lo llevan las mujeres en el zapato. Este es un mito. Ah, qué bueno. La realidad es que el adormecimiento puede estarnos hablando de muchos tipos de problemas, entre ellos problemas neurológicos, y no necesariamente de un problema ligamentario. Pero pierdes hasta la sensibilidad, ¿no? Sí, efectivamente. Es un problema a nivel de columna, puede ocasionarte esto. Ah, qué fuerte está. Pues cuántas dudas, hombre. Cuántas mitos y realidades. Cerraste maravilloso, mi zorro, ¿eh? No, no, no. La mente volando, señores. Muchas gracias, doctor Alejandro Pérez. Muchas gracias.